a ver estoy dándole vuelta y esto es una cosa extraña esto con un hilo desde aquí o sea esto está conectado esto está conectado a esto no está eso por esto creo yo entonces cuando está empezado a fuerte esto ha empezado a salir por aquí puede ser un emisor y un receptor entonces éste trae energía y éste la tira por ahí pero luego si nos fijamos bien esto va para arriba veis para arriba empujado esto y luego aquí la vaya a ver cómo se alargan para arriba no esto cuando empieza a girar esto fuerte esto empieza a engordar yo tengo los clubes hasta aquí uno está mirando para el este y otro para allá y el otro para arriba no lo tengo los tres no entonces yo no estaba dándole caña porque estaba trabajando pero sí que ayer al mediodía antes de irme para ducharme y demás cogí y el club a este de tubo y lo moví izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha cinco minutos por ahí antes de irme pipi 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 un calor tremendo colega y el otro lo tumbé hacia allá para coger y que para fresquito bueno yo hago eso normalmente cuando quiero intentar en bajar la temperatura lo que hago es apuntar para el paleste no entonces la hora es las dos y pico y yo es que cuando empieza a trabajar con ella nada un poquito antes que a las dos y media subí subí a por algo que hice a las dos y media quité los tubos quité los tubos que estaban apoyados al lado del club a este los tubos que tengo que ponerle bien los quité y los puse en en una silla no apuntando al oeste pero eso no está no está conectado a nada sino que si yo tengo aquí el club a este pues esta es misotea vamos a imaginarnos que andalucía misotea como ejemplo que andalucía misotea no alargar entonces yo subo por aquí y ya lo que grabo siempre para casi no entonces si yo tengo el club hasta aquí los tubos los puse aquí tumba en la pared esta de aquí bueno tumba o así para allá lo dejé no y este lo dirigí para abajo lo dejé más para acá lo dejé más para acá pero ya claro yo estoy aquí espérate le voy a dar play fiaros fiaros mira mira desaparece eso ahí aparece ahí lo veis veis el hueco que se hace y aparece ahí a ver si lo veis ahora espérate me acerca más esto no acerca venga fijaros que cuando empieza a desaparecer esto de aquí empieza a aparecer ahí en este de aquí extrae y expulsa venga vamos a ver y esto dando vueltas en el faro en el faro que estos son radares también o sea este se ve que está conectado por este hilo a esto de aquí no y aquí hacen la virguería entonces empieza a engordarse y empieza a desaparecer y ya empieza a aparecer aquí venga le doy mira ahí veis veis como va desapareciendo y aparece ahí arriba y aquí se crea un hueco un puto cifón un puto cifón colega desde aquí allá veis desde aquí allá ahí lo han expandido espérate es que con 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 a ver eh vamos a ver espérate que se me ha ido se me ha ido la pinza el nombre como era eh implosión y explosión son es cuando son es cuando la zona atacada tiene menos energía no cuando la zona atacada inter la zona atacada tiene más energía que que el atacante no que el aparato que el ataque entonces extraen comprimen y explotan las nubes cuando la zona atacada tiene menos energía que el radar que lo ataque o la zona desde donde se ataque se crean las las ondas senoidales no las interferometrías y arrastran la nube que es lo que han hecho aquí contraerlo y expandirlo o sea eh implosión explosión y explosión a ver si me entendéis le voy a dar play a ver si se ve veis que se hace una bola colega es que se hace una bola mira empieza a desaparecer y empieza a aparecer arriba eso no son casualidades no son casualidades lo han quitado si yo digo que llego desde Madrid hasta Rabat no son casualidades se la han tirado arriba empieza a engordarse va desapareciendo y empieza a engordar esto o sea coge la energía y la tiran allí Dios es que lo voy a dejar sin tan simple como eso es que lo he visto claro mira el barquito donde está ahora que se mueve es que son barcos son barcos radares de bola lo veis y luego pero antes lo voy a poner de lejos me duele la espalda hasta hablando colega mira estos dos barcos se han movido y aquí crea la modificación ayer me cosqué que estaban modificados movidos luego aquí otro y el otro más para arribita aquí creo que era donde está aquí aquí veis y este en otro punto estratégico vale mira que caro venga ahí va es que tiene un caminito ahí colega ahora nos fijamos en los barquitos ahora es que está aquí el otro mira 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 hay ahí es como va va como para acá y este va como para acá es que lo veo claro colega contrae expande no es contrativa y expansiva pero es implosiva y explosiva y explosiva y se crea en un for mira es que lo tiran desde ahí colega aquí aquí suelta la goma mira y va explotando para allá abriéndose un puto círculo colega como un círculo que lo dejo así que lo dejo así que no hay más palabras